Amigos de Youtube como están todos nuevamente aquí estamos para hacer otro video más de un paquete que me ha llegado recientemente un paquete de la tienda AliExpress como ya pueden apreciar envío a través de Singapore Post bueno ya aparentemente estamos ya queriendo normalizarnos en todo lo que es los tiempos de envío que últimamente debido a la fiesta de fin de año se han visto bastante afectados con tiempos realmente excesivos y bueno en el caso de este paquete yo lo compré un 13 de enero llegó a mis manos un 25 de marzo y haciendo total de 70 días como pueden leer en la descripción Kit Sneakers entonces yo mientras voy abriendo quiero recomendarle bastante esta marca de zapatillas que he comprado ya anteriormente no estamos hablando de zapatillas de marca que todos conocemos nada de gadidas puma nada eso es una marca china que por una recomendación igual me animé a comprarlo anteriormente pero no hice el unboxing en aquel entonces compré para mi hijo ustedes saben los niños son caso especial con los zapatos y me llevé una grata impresión de esta marca la marca Tibao o Tibao tal vez que tiene una gran calidad en su construcción del zapato aparte que tiene un bonito diseño también entonces no la pensé dos veces para volver a encargar porque el anterior zapato que le compré a mi hijo mi hijo de un niño de 9 años ya se imaginan lo activos que son y todo lo que conlleva el zapato está más allá de estar sucio y arrugado y todo eso no tiene ningún defecto aquí tenemos las zapatillas son zapatillas deportivas aquí están como puede ser un bonito diseño utiliza scratch para asegurarse esto es algo que ustedes saben que para los niños es bastante cómodo para no estar con el tema de trenzas una suela bastante resistente y antideslizante tanto para jugar en pasto sintético como también en pasto natural entonces amigos esta marca Tibao no solamente van a encontrar para zapatillas así deportivas también tiene una amplia gama para diferentes disciplinas y están especializados en el tema de ciclismo así que personas que les guste este deporte van a tener una gran variedad de lo que tiene esta marca para ofrecerles yo quiero mostrarles también para que no digan que me estoy inventando el anterior zapato de mi hijo que es un modelo bastante similar solo que ahora actualizó el diseño y eran otro color aquí tenemos la marca china luego de la marca Lining que es la principal de china la marca Tibao está entre las mejores también que tienen una muy buena reputación la zapatilla es bastante cómoda se retira la suela la plantilla para poder limpiar sin problemas el calzado aquí tienen más detalles entonces fíjense van a disculpar que no no está obviamente muy limpio el anterior zapato pero fíjense no tienen nada desprendido nada descolado nada descosturado en toda la vuelta lo que sí ya algunas manchas algunas arrugas algunos raspones más allá de algunos hilos que se han querido salir digamos pero nada que ver con el con que el zapato esté dañado incluso hasta la misma el mismo velcro está intacto no se ha desprendido nada realmente les recomiendo esta marca amigos sé que este zapato el que me ha llegado recién tranquilamente va a pasar todo este año 2017 con un uso intensivo que mi hijo le dio a este otro durante todo un año en el colegio jugando fútbol para patear saliendo a la calle realmente este me dejó gratamente impresionado esta marca se la recomiendo amigos hay zapatillas hay chuteras así que para todo para todo tipo de gusto dejaré el link de la tienda aprovechen porque saben que estamos con el séptimo aniversario de aliexpress ya encima y la marca tibao está con descuento así que les voy a dejar el link para que aprovechen y puedan comprarse zapatos tanto para niños como para adultos sin más que mencionar amigos entonces les dejaré el link cualquier duda o consulta pueden escribir debajo de este video no olviden por favor suscribirse darle like y será hasta un próximo unboxing que estén bien